En el marco de la celebración de los 177 años de la ciudad de Villavicencio, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio ofertó deportes como el bolo y playa, el cual tuvo una buena acogida y participación. El presidente de la Liga, Hidel Brando Albarracín, le explicó a Noticias del Canal la importancia de esta disciplina. Bueno, el fundamento que tenemos en todo deporte es la práctica de nuestra juventud y enviarla casualmente a los vicios y en la formación de deportes de alto rendimiento como el bolígol, que aspira uno a participar en los Juegos Olímpicos. Incluirlo dentro de la ciudad de Villavicencio, el aniversario de la ciudad de Villavicencio implica que la gente como que capte más el mensaje, es una fecha especial, es el cumpleaños de mi ciudad y entonces permite que muchos más turistas y muchas más personas que les gusta el bolígol o que quieren ver el bolígol acuden a mirarlo y desde luego se motiven para practicarlo. La Liga de Bolo y Playa actualmente participa en eventos nacionales y trabaja para posicionarse como una de las disciplinas deportivas con mejor nivel en el departamento. Bueno, mire, en este momento, en este preciso momento, hay dos duplas que están participando en el Campeonato Sub-21 en Cartagena, es una parada obligatoria de la Federación de Voleibol, clasificatoria obviamente para las diferentes selecciones que se aspiran en las diferentes categorías. También hay unas niñas en volíbol del Colegio La Salle que están participando en Guarne, hay dos equipos, hay 20 niñas con sus respectivos técnicos y el campeonato que estamos realizando aquí. Permite que de verdad se trate de masificar el bolígol después del fútbol y tal vez el baloncesto es el tercer deporte que tiene mayor admiración en el mundo. Los jóvenes quienes participan de estas actividades invitan a la juventud llanera a ser parte de ella. Primero que todo, pues estos eventos se tendrían que hacer más seguidos para fomentar el deporte en los jóvenes de hoy en día, para que no anden en malos pasos. Aparte de eso, el deporte como tal, el volíbol es genial porque es dos personas en una cancha donde tienen que dar todo para poderle ganar al contrincante sanamente. El Instituto Inder actualmente trabaja junto con la Administración Municipal en la creación de nuevos espacios deportivos para esta disciplina, dando espacio tanto al volíbol de piso y el de playa.